¿Qué es la Universidad Nacional Autónoma de México? Se manifestaron ayer en la explanada de la rectoría y la zona de las islas para exigir a la administración del rector Enrique Grau en Wechers que expulsa a los grupos porriles. Los manifestantes pidieron la renuncia de Teófilo Licona, coordinador de auxilio UNAM, a quien identificaron como la persona que coordinaba las acciones de los grupos porriles que el lunes atacaron estudiantes. Hasta la tarde de ayer, 27 escuelas y facultades habían entrado en paro de 48 y 72 horas o indefinido. Alumnos de las facultades de Economía, Ciencias Políticas, el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, el Centro Universitario de Teatro, entre otras se reunieron, en las instalaciones de la Facultad de Filosofía y Letras y de ahí hacia la explanada de la Torre de Rectoría y luego a la zona de las islas, tras recibir el reporte de un grupo de personas sospechosas. Desde el mediodía se realizaron asambleas estudiantiles en prácticamente toda la universidad, en las cuales los alumnos demandaron detener la violencia sistémica, y una respuesta contundente de la rectoría ante los hechos ocurridos el lunes. No podemos contentarnos con exigir las ya popularizadas condenas enérgicas que las autoridades han encontrado como una respuesta cómoda ante cada nueva coyuntura. La Asociación Autónoma de Personal Académico de la UNAM expresó su más enérgico rechazo a cualquier tipo de violencia que se genere dentro y fuera de las instalaciones de la Casa de Estudios. Asimismo, llamó a estudiantes, académicos y trabajadores a no caer en provocaciones de personas o grupos interesados en lesionar la estabilidad de la máxima Casa de Estudios. En un comunicado, el Comité Ejecutivo General de dicha organización enfatizó que es tiempo de actuar con responsabilidad y convicción de universitarios comprometidos con la máxima Casa de Estudios y con México. En un comunicado, sumemos voluntades que beneficien la buena marcha de la UNAM en estos momentos de cambio, consideró que la solución a los conflictos en esta institución de educación superior se sustenta en la inteligencia y en el diálogo entre universitarios, por lo cual, reprobó la presencia de personas y grupos ajenos a la institución, cuya finalidad es desestabilizar el orden y alejar a la universidad de sus fines sustantivos. Enrique Graue, rector de la UNAM, reconoció ayer la participación de grupos porriles en la agresión a estudiantes del CCH Azcapotzalco, en las inmediaciones de la Torre Rectoría el lunes pasado. Tenemos evidencias que orientan a señalar que entre los agresores se encuentran los grupos conocidos como 32, del CCH Azcapotzalco, 3 de marzo, del CCH Vallejo, la Federación de Estudiantes de Local Pan, y otras organizaciones de banda los conocidos como grupos porriles, afirmó. ¡Gracias!